Barack Obama ha expresado hace unos minutos tristeza por esta catástrofe aérea. El presidente estadounidense ha mostrado sus condolencias a España y Alemania y ha ofrecido su ayuda a los dos gobiernos. He llamado a la canciller alemana Merkel y espero hablar con el presidente Rajoy en España en unas horas para expresarles las condolencias del pueblo americano y ofrecerles cualquier asistencia que puedan necesitar para investigar esta horrible tragedia. El año pasado casi dos millones de pasajeros utilizaron los aviones de German Wings para llegar o para salir de España. La compañía de bajo coste de Lufthansa fue la aerolínea que más creció en número de viajeros aquí en nuestro país, casi un 70%. En su flota, sobre todo, los veteranos Airbus 320, el modelo que se ha estrellado hoy. Este es el Airbus 320 D-A-Y-P-X, el aparato que se ha estrellado hoy. En esta imagen de hace unos años toma tierra en el aeropuerto de Heathrow y lo hace con la librea de Lufthansa, la compañía matriz de German Wings. Esta low costa alemana comenzó a operar en 2002, pero no es hasta 2013 cuando la compañía inicia su despegue definitivo. Atendiendo al número de viajeros, German Wings no se puede considerar una potencia en nuestro país. trasladó en 2014 a 1,9 millones de personas, muy lejos de las grandes. Pero si nos fijamos en el crecimiento, la low costa alemana vapulea a los competidores, más 67,9% en un año. La aerolínea mantiene 62 aviones en su flota. Los A320 tienen una media de edad de 24 años, algo que según la empresa no supone un problema. El estándar de mantenimiento dentro del grupo Lufthansa es muy elevado y siempre que se tenga el calendario de revisiones de los componentes actualizado, no hay ningún problema. Precisamente el avión siniestrado pasó ayer por las manos de los técnicos en una revisión rutinaria. El último chequeo rutinario de los técnicos de Lufthansa se le hizo en Düsseldorf ayer. El A320 accidentado había permanecido en servicio en el aire 58.300 horas y había realizado 46.700 vuelos. Llevaba en servicio desde 1991.